Esta estructura que se tiene que mantener en primera Vamos con esto Los dos chiquis El chiqui bueno Y el chiqui malo Chiqui bueno Los dos chiquitapia Y tenemos Chiqui malo ¿Lo tenemos eso preparado? Está, es una de las columnas que trajo Fede Sí Parece a propósito, pero la placa que armó Zemba, Diego Luciano Sí Del lado bueno aparece un chiquitapia El primer chiquitapia Con un peinado Y del otro con el actual Pero esa es la teoría del que vino de San Lorenzo Daniel Kamblor Como se peinaba Moretti Yo tengo la teoría que El chiqui del Hoppo 360 Era mucho mejor que el del Hoppo moderno El Hoppo 360 es ese que tenía el pelo para ver En la onda calabaza Así arrancó En defensa de Moretti mejoró mucho los trajes Yo no sé si el último viaje a España lo ayudó Pero está mucho mejor detrás Juega Malvestiti Seriedad Ya quedó ese, ¿no Chaca? Me encanta de seriedad Es un latiguillo Lo puedo empezar a usar Sí, lo tenés que registrar Dámelo a Fede Porque Fede hoy trajo En una especie de analogía Una gran novela Que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde Por eso los dos chiquis ¿Qué es eso? No, no podemos poner eso Tranquilo, tranquilo, Luqui Vos creeme que yo juego más para vos que para mí Fede Cristo Recién veíamos la placa Yo no voy a coincidir con Lucas Por el hecho de Que es atemporal El tema de los éxitos de Tapia A nivel selección nacional Ahora Hay que separarlo Porque se maneja de una manera A nivel selección nacional Donde me parece que A esta altura ya lo podemos considerar El mejor presidente de la historia de la AFA A esta altura Y siendo sucesor de Julio Humberto Brondona Nada menos Pero por otro lado La gestión que está haciendo A nivel fútbol local A mi gusto es bochornosa Entonces Pareciera que son Que es un tipo Con dos personalidades De un lado Las mieles del éxito Con la selección argentina ¡Chiqui bueno! Del otro Llevando Al infierno Al fútbol argentino ¡Chiqui malo! Es un hijo de puta Sos fenómeno Teno Tirame la cortina Seriedad Porque no puedo Bien Fede sos el mejor de los nuestros Te pido por favor Que no pierdas nunca la compostura Enumeré Enumeré Hicimos un laburito Con la producción Y obviamente Abro el juego Porque A ver Hablábamos hoy Y los ítems Son interminables Tanto a favor Como en contra Voy a arrancar Con Chiqui bueno A ver ¡Chiqui bueno! Bien La gestión Me parece que el punto La base fundamental De la gestión Tapia Es que es quien Organiza y lleva adelante El contingente De la selección mayor Que compite En la Copa América Centenario De 2016 Ahí es donde Tapia Planta la base Y se gana Entre todos los referentes Y se mete en el bolsillo Al Lionel Messi Esa es la piedra Fundamental De Tapia La base Con la que después Empezó a construir Su imperio A nivel selección Argentina De hecho Fede Cuentan que Tapia Le pagaba hasta Los vuelos de avión Al plantel Exactamente Y los hoteles De su propia Tarjeta de crédito Y Diego Y hay gestos Que todavía No salieron a la luz Pero que en confianza Lo llevaron a ser Muy ponderado Y bancado Y respaldado Y por eso Se perpetuó después En la siguiente elección Ya sin ser presidente Igual en ese momento Sin ser presidente Exactamente Era el organizador De la delegación En ese momento recién Recordemos que Hasta ese momento Veníamos del bochorno De la comisión Normalizadora 2017 Acá me van a saltar A la yugular ¿Por qué? Porque fue a buscar A Jorge Sampaoli Me la van a tomar Como mala No, pero era uno De los más importantes Exacto Lo fue a buscar Al Sevilla Pagó la cláusula De rescisión Y era el entrenador Top Venía de ser campeón En la selección De Chile ¿Sí? Y Jorge Sampaoli Ahí lo quería Todo el mundo Era el momento De Sampaoli Era el momento De Sampaoli Era él Los técnicos Eligen en AFA A veces Por momento Y trayectoria Bueno Era él O el Cholo Y el Cholo No quería saber nada Que el Cholo Entre paréntesis Creo que hasta que No se retire Messi No va a dirigir La selección No porque no puede Tener un referente Que sea más que él Bueno Es una historieta Para otro momento La primicia No dirige nunca En su vida La selección argentina Bueno 2017 Estamos hablando Después del 2018 Con Sampaoli Y lo repasábamos Antes con Gabriel Bracenas Y el Tano Di Genaro Sostienen el cargo A Lionel Scaloni Que de interino ¿Sí? Termina siendo Y formaba parte Del cuerpo técnico De Sampaoli Y Scaloni Recordemos A ver Acá hagamos El paréntesis Fueron a buscar A Gallardo Dijo que no Fueron a buscar A Simeone Dijo que no Pochettino Pochettino había dicho Que no Son los entrenadores Que eran top Estaba Scaloni Y yo creo que Éramos los dos Que quedábamos Exacto Pero vos le dejaste El lugar ¿No le dejaste? Sí, sí ¿Vos agarrabás? Yo quería agarrar Pero Scaloni Tiene un poquito Más de trayectoria Como el Tano Y Genaro Lo iban a discutir Por ser línea B Dijo Bueno, pará Definamos estos amistosos Con la selección Argentino Mayor Con Scaloni Vemos cómo nos va Jugaron algunos Con México Con la México En ese momento Del Tata Martino De hecho creo Son cuatro partidos Y Scaloni Ha dado una charla Me acuerdo En una entrevista Post partido Y él se da como Que bueno Ya está cumplido En estos cuatro partidos Exacto La experiencia es fantástica Y sigue después Exacto Sí, ese post partido Es después de que Argentina le gana Dos a cero a México En el estadio Malvinas Argentinas De Mendoza Ahí está, perfecto Seguimos con Chiqui Bueno Entonces El Chiqui de selección ¿Sí? 2018 Un dato no menor Si se acuerdan Scaloni gana El torneo de la Alcudia ¿Está bien? Sí Un dato no menor Porque vos Siendo presidente de AFA Ya estás pensando En proyectar Y si vos proyectás Con un pibe Sub-20 Bueno Decís Este dio la talla En el torneo de la Alcudia Un torneo internacional Con prestigio internacional Bueno Pará Dejémoslo Y vemos Porque los resultados Mandan en el fútbol Está claro eso Y vemos si tiene Proyección Scaloni Como técnico de la mayor De cara A Qatar 2022 Obviamente antes Estaban las dos Copa América Una en Brasil Las dos Bueno Terminaron siendo las dos En Brasil La del 2020 Era en Argentina Se terminó Pasando a Brasil Entonces 2018 Tornado de la Alcudia 2019 Un punto no menor Y un punto político ¿Se acuerdan que Argentina queda fuera De las semifinales En Copa América? Con una actuación Discutida Del árbitro ¿Sí? Contra Brasil En Brasil Y Messi Acá es cuando para mí Y me estoy anticipando Por ahí Perdón Fede Se gana Tapia Definitivamente a Messi Porque lo salva De una sanción De cuatro meses Exactamente Exactamente Diego Y no solo eso Sino que con la nota Que publica la AFA En ese momento A Tapia Lo desplazan De un cargo en FIFA Exacto La Conmebol Anuncia el desplazamiento De Tapia Del Consejo De la FIFA Entonces no es un dato menor Que se le haya jugado Nuevamente Por un referente Como Messi Que recordemos Había hecho declaraciones Matando al árbitro De las semifinales Contra Brasil Que le den la Copa a Brasil Dijo directamente Tremendo Como si estuviera en el barrio Sí, sí, tremendo Y lo respaldó nuevamente Entonces otra vez Se ganó El respaldo No solo De Scaloni Como lo vemos en la foto Al que Por la actuación Más que digna Lo retuvo en el cargo Pensando en la siguiente Copa América Que era al año siguiente Y ya en el Mundial Un Scaloni Que hasta ahí Ya tenía bastante Aceptación pública 2019 Voy a sumar Algunos Algunos datos Que por ahí Hacen a la cuestión También El sudamericano Sub-15 en Paraguay Que se gana Con Diego Placente Y el sudamericano Sub-17 en Perú Que se gana Con Aymar Se ganaron Más torneos De menor calibre Yo cité a esto Porque son oficiales Son sudamericanos Y son de categorías Históricas En las que Argentina Por ahí no estaba teniendo Tanto peso anteriormente Esto se da todo En el año 2019 2020 tenemos el receso Sí Con la pandemia Y se pasa La Copa América Que iba a ser En Argentina y Colombia 2021 Bueno Las puertas del éxito Se abrieron De par en par Scaloni empezó A cosechar Todos los frutos De la confianza Que había depositado En el entrenador Tapia Ese hombre El tercero Perdón Y el tercero En cuestión es Menotti Menotti Que para mí Es clave En la contratación De Scaloni Sí Pero como decía Diego Como decía Bracenas antes Sin Tapia No hubiese pasado Tapia El que cortó El bacalao El que bajó El martillo Fue Tapia Por más que Menotti Haya respaldado Y haya dicho Ya el flaco Era un consejero A esa altura Era un cargo Digamos Era creo que Presidente Honorario O manager Era manager Era el director De selecciones Bueno Pero era un cargo Como el que había tenido Bilardo Hasta ahora Vás todas igual De selección Todas de selección Ah mirá Curioso El chiquibueno Es todas de selección Chiquibueno Bien 2021 entonces Se destapa El Dibu Martínez Primera Copa América Incluso Incluso Gestionó Tapia Para que haya 2000 personas En la final Con Brasil Sí En el Maracaná Hinchas que No podrían Haber asistido Verdaderamente Exacto Estaban atrás Del arco Donde Messi Cerra el gol Sobre el final Increíble Exacto Y que Diego Vos sabés Que los hinchas Siempre un granito De arena Más te aportan Sobre todo Los argentinos Obvio Esto permitió Con la difunta Correa Exacto Cuando llegó como ofrenda A la Copa América Después del 2021 Esto abrió las puertas A otra nueva gestión Y otro nuevo título Porque la finalísima Digamos Muchachos Es algo que se fue gestando Sobre la marcha Quiero decir una cosa El humo anterior De la difunta Correa Se lo banco muchísimo Va siempre Pero de llevar la copa Hay una foto Que está Yendo de rodillas No sé si se podrá Gustavo Eso te lo banco Hay vídeo Eso Al chiqui bueno Se lo banco muchísimo Bueno Acá está con la finalísima Obviamente Diego Cuando se ganó La Copa América 2021 No estaba todavía Definido Dónde iba a ser Cuándo iba a ser Fue te digo la verdad La famosa Víctor Blanco En Racing Con las copas Fantasma Esa que sumaron Título para Racing No y aparte Te arma una copa Porque si vamos a ganar algo Es ahora Con este equipo Ya venía campeón Y eso no es una virtud importante Totalmente Por eso este es Chiqui bueno Tampoco pensemos Que había una copa No te merezcamos Muchachos Lo bailaron a Italia En Wembley Y si no me equivoco Le pegaron un baile Chaca No se jugaba hace mucho No se jugaba hace mucho Se jugó Y la ganamos por goleada Aprovechamos la flojía Que no fuera una mundial Ni me interesa Pero la Italia La famosita De hecho Argentina Lo termina sacando Porque Italia Pierde después Antes de este partido En realidad Perdón No dije nada Pierde antes con Macedonia Sí El primero de los dos Mano a mano Que debía Porque después Macedonia Pierde y no va al mundial Dale Chaca La copa confederaciones Se jugaba dos zonas de cuatro Con semifinal Y final Acá jugate un partidito Nomás Estuvo la copa Martemio Frankie También En los noventa Estamos hablando En los noventa Con el Diego Que la ganó Contra Dinamarca La resurgió Entonces La resurgió Bien 2022 Entonces Bueno Nos metemos en el logro mayor En el logro mayor La copa del mundo No sin antes mencionar ¿Sí? Que 2022 También fue la finalísima Antes de ganar la copa del mundo El mundial de Qatar Algo histórico No solo No solo por lo deportivo Fue algo histórico A nivel social La manifestación popular Más grande vista Sí Totalmente En la historia Y eso no me vio olvidar nunca Porque las generaciones No pudieron ver muchas cosas Y eso lo pudieron ver Y participar de algo histórico Y eso lo magnifica Yo valoro muchísimo Y no tengo mucha memoria Me permito hacerte acá Un corte de la torta Para hacer un pequeño paréntesis En este momento Tapia podía ser electo Presidente de la Argentina Fuera de joda lo digo Fuera de joda Si hacías unas elecciones Al día siguiente Tapia ganaba Sí Él escalonio Messi Tapia ganaba unas elecciones Muchachos La imagen positiva Que tenía Claudio Tapia Era el 100% Se lo tatuaban los streamers Dale Fede Ahí nos olvidamos De los dos ascensos De Barraca Nos olvidamos de todo Sí Chiqui Que juega Barraca La Libertadores Te perdonamos Chiqui Entregamos todo La verdad entregamos todo No se sale campeón del mundo Fue de No, no Totalmente Pero lo estamos admitiendo Lo estamos admitiendo Más penales que el Boca de Vianche No importa Dale vamos Salido campeón del mundo Vamos 2022 2022 Incluso sumo Otro torneo de la Alcudia Muchos se olvidarán Con Javier Mascherano Está bien Sí 2023 No hubo logros deportivos Siguió el Invicto La escaloneta Todo bien Pero Pero El Sub-20 Quedó afuera Y agarró la placita del Sub-20 Y trajo el Mundial para acá Se fue de Indonesia Y lo trajo para acá Después quedamos afuera Contra Nigeria Pero gestión Tapia también Sí A nivel mundial La mano podía hacer ¿Qué que le quisiera? Tapia Masterclass Doctor Jekyll Tapia Doctor Claudio Tapia Jekyll Entra en el córner a cabecear Faltaba Totalmente Lo último 2024 Campeón Campeón de Copa América Nuevamente en Estados Unidos 2024 Cerramos Esta es la parte del Chiqui Bueno Y ahora vamos al Chiqui Malo Parece Wacky este ¿Te acordás Wacky? Wacky Yo sí A ver Fede Que lo busquen en Google Ahí en Internet Vamos Fede con el Bien Rompó el alma No, no Ahora viene Chiqui Malo Chiqui Malo Ahora viene Mr. High Para el que conoce la novela Sí Chiqui Malo ¿Cómo es? Es un fenómeno No, es Chiqui Malo Juego otra liga Dale, dale Fede Bien Voy a hacer un repaso Pero la verdad Se van a ir abriendo ventanas Y me van a ir nutriendo Ustedes en vivo Y acá en el chat También me van a ir Mencionando cosas Porque la verdad Que es interminable Esta lista ¿Cómo hay 5600 viendo esto? Pero esto Esto es extraordinaria Información Gaby, andame a ver un ratito No te necesito Sí, andame Necesito, necesito Mirame ¿Puedes ir a hacer pis? No, boludo Andá, Gaby Andá, andá un ratito Gaby Andá un ratito Rosquea Escuchá Mirame, mirame un segundo Mirame un segundo Gaby Eh... Hace el llamado Que tenés que hacer A veces vienen llenas Y a veces vacías Dicen Dale, Fede A los 3000 likes ¿Cuánto? No, yo te digo Lucho Si hacés que lleguemos A 4000 likes Te libero hoy Ya, ahora En este momento Liberen a los 800 Si hay 4000 likes Te libero Pero la gente Quiere que te quedes Fede, dale Bien Eh... Vamos con la parte De Chiqui Tapia Mr. Hyde ¿Sí? Que acá se está riendo La risa del Chiqui Claro Soy el Chiqui malo Ahí está Voy a empezar a hacer un repaso Acá ya están tirando En el chat, Diego Eh... Por empezar Lo que decías antes Prometer algo Que no cumplió Prometer En 2019 Cuando ya estaba Sentado como presidente Y no habían venido Los éxitos deportivos Prometer un torneo De 18 o 20 equipos En primera división Y también en ese momento En esa nota Libero versus clásica De Mati Pelliccioni Amigo, le mandamos un abrazo Habló de que eran Una banda Los equipos Del ascenso también De que la B nacional 26 equipos Es una barbaridad Hay que ajustar eso Hay que darle bola Al interior Bueno Con el correr del tiempo No sé si le echará la culpa A la pandemia No sé a quién le echará la culpa Pero esto se desbarrancó Y no hizo más mención No hizo más referencia Al tema Porque hace un montón Que no de una entrevista Aparte de Chiqui Tapia No No Son solo Conferencias Las asambleas Sí La última No Debo decirte algo Renzo Milán Pantic Lo entrevistó En plena Copa América Ahí está Para el medio En el que por supuesto Lo contratamos Que es 90.000 90.000 El Chiqui Tapia Habló con Renzo Y apareció con Susana Jiménez También Sí, bueno Pero Bueno, apareció con Susana Jiménez Bueno, pero Pero no sé En el contexto Por ahí no se le puede preguntar Ciertas cosas Del medio local Digo Era Copa América Digamos Sí, pero Mirá que estaba Habló de los conflictos Con Alejandro Domínguez O sea, un par de temas Importantes Siempre a Renzo le habla Es algo importante Bueno, dale Sigamos Bien, Renzo La rompió toda Bien Lo primero que quiero mencionar Es algo que por ahí Lo arrastra Tapia Pero que también Forma parte de su gestión El público visitante No está en las canchas Desde 2013 Hace 11 años Ya en primera división ¿Sí? Hay una cuestión De la seguridad Nacional De los gobiernos nacionales Está bárbaro Provinciales Todo lo que quieras Bueno Bueno, te tenés que hacer cargo También de que el público visitante Con el que te criaste Con el que nos criamos Porque esto es otro deporte Ya lo que estamos viendo hoy No volvió nunca más De mínima ha presentado una solución Teniendo tanto poder Ni un proyecto Deberías presentar un proyecto Una solución Nada Cosa que se está aplazando Y aplazando Y aplazando Nada O sea, la fácil 17 años en el ascenso La fácil ¿Sí? Me parece que es Un punto totalmente en contra también Además de No haber faltado A la verdad antes Con el tema de De los 18 o 20 equipos en primera Bueno Otra vez En las categorías del ascenso Terminan jugando hoy 38 equipos en la B nacional Un torneo Que en ninguna parte del mundo Se juega así 38 equipos Dos ruedas Un chino La verdad un chino Los equipos Bueno Chaca Vos podés dar fe La verdad es imposible Nunca fue tan difícil Ascender a primera Es difícil porque competís Con 37 equipos En este caso Yo dije acá Mi opinión que tenía Sobre el formato Me parece que el formato Está bien No que haya tantos equipos Porque Creo que deteriora El nivel de la liga En general Un campeonato Que generalmente Se valió de ser Muy pero muy competitivo Hoy No sé Si se logra ver Esos partidos Viste Esos clásicos De sábado De más Hay mucha diferencia Tenés un pronto de Puerto Madryn Contra un Chicago Y hablemos del federalismo También Y las distancias A recorrer Y los clubes Que no se pueden sustentar Con los viajes Y demás Bueno Lo mismo pasa con La B Metropolitana Que pasó a ser La C Prácticamente Que se fusionaron La C y la D Está bien Y que Se creó El promocional Amateur Que se está jugando ahora 2019 Ascenso de Barracas Central A la B Nacional 2021 Ascenso de Barracas Central A Primera División En plena pandemia En plena pandemia Exactamente En dos años Un plumazo Barracas Central En Primera Hasta ahora Se siguen suspendiendo Los ascensos Se cambian Los reglamentos Algo No pasa en ninguna parte Del mundo O sea Vos lo contás en Suiza Esto y no te lo creen Que se cambie El reglamento Faltando Cinco Diez Tres fechas Para que termine Es el segundo año consecutivo En el que se elimina Al menos un descenso El año pasado El 23 de junio De 2023 Se decidió quitar Uno de los dos Descensos Por Tabla anual Me parece que era Dos por tabla anual Y uno por promedios O dos por promedios Y uno por tabla anual No importa Se quitó uno de los tres Que había Ahora ya Se eliminaron los dos Directamente Como una mención Fede además Que bueno Vos estando En el programa de Fabri Fabri hizo hace Que era un mes Más o menos Su informe En el que hablaba De la cantidad De veces que sucedió En la historia Del fútbol argentino Que se corten los descensos A mitad de un torneo No es la primera vez Precisamente No es la primera vez Y un montón de veces Se cortaron Como también hizo otro informe Ale Fabri Contando Las El favoritismo De los árbitros Que es otro de los puntos Que tengo anotado acá Con Barraca Central Si Es un informe Que hizo Ale Fabri Lo pueden seguir En las redes De AZZ Como fue con Arsenal En su momento Que tenían Pocas amarillas Pocas expulsiones A lo largo de los torneos No fuiste vos Gaby Tranquilo Se portaba bien Lo mismo pasó Con Barraca Central Ahora desde que ascendió Y quiero decir Diego Que hay connivencia Dirigencial ¿Sí? Con todo No es solo Tapia Es también de los dirigentes Todo esto ¿Está bien? Que lo apoyan El amedrentamiento En las redes sociales ¿Sí? Con Tobillino Que hablábamos antes Que va a buscar Que amenaza Que dice El que primero El que más llora Se ahoga primero ¿Está bien? Con esos tweets Que parece que Claro ¿Cómo no van a ir después A aplaudirlo A la asamblea De la AFA Si parece que Se la pasa amenazándote Parece que después Te van a poner Te van a bombear Con los árbitros Te hacen rogar Todo el tiempo Bien La guerra La guerra Contra los que no Piensan igual Obviamente Hoy es estudiantes Y talleres de Córdoba Las insólitas C de los partidos Decisivos Recordemos Que la última final De Copa de la Liga Se fue A Vélez Estudiantes Y ahí hubo dirigentes Voceros de TAPE Que dijeron Bueno El que no puede ir Arreglátela Y anda como puedas Por una cuestión También de la gobernación De Santiago del Estero Que necesitaba turismo ¿No? Bueno La quita de puntos ¿Sí? Arbitraria Para Santelmo Se lo sacamos Por cuestiones Por cuestiones turbias Según cuentan en Santelmo A Odoy Cruz Se lo sacaron Por incidentes De la barra Y después se lo devolvieron Exacto A Santelmo También digamos Que por ejemplo A Quilmes Le sacaron puntos Y Quilmes Es un club En este caso No lo quiero decir Que suene tan grave Pero que es adicto a AFA O sea Va con TAPE Y le sacaron tres puntos Y lo último Y lo último Que te menciono Las canchas Que no están preparadas En primera división No tienen luz Las de Riestra Y Barraca Central Y se juega el fútbol Igual como si nada pasara Bien Ahí estaba El chiqui bueno Chiqui bueno Y el chiqui malo Chiqui malo Cosas que tendrá siempre Para corregir Claudio Fabián Tapia Nosotros acá Criticamos absolutamente todo Hasta lo que se hace bien Porque siempre se podría hacer Mucho mejor